Estamos arriba del carro, Rocío saluda emocionada, Agostina también, lo están viviendo las dos chicas hermosas. Nos deben quedar unos 200 metros para llegar al escenario. Los niños avanzan, las familias pareditanas, todos saludan, siguiendo a su reina. Bueno, maravilloso, maravilloso y estamos llegando a la plaza. Estás arriba del carro, Leo. Rocío, estamos en vivo. ¿Cómo estás? Ya estoy emocionada. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Escuchame una cosa. Mirá, todas las pareditas han salido a recibirte. La verdad que estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Este es mi pueblo, esta es mi gente, que me acompañaron de un primer momento. Ellos fueron los que confiaron y me dieron la posibilidad de estar acá, así que feliz. Tenía muchas ganas de reencontrarme con ellos, de reencontrarme con esto, con esta magia que todos sienten por bendimia, así que feliz. Todo el mundo te conocen, pareditas, y todos hablan maravillas de vos. Sí, la verdad que bueno, como te digo, así somos acá, así que estoy muy feliz. Desde el primer momento ellos me acompañaron y que hoy estén acá en una noche tan especial, no solo para mí, sino para vos, que también puede conocer mi pueblo, mi gente. Me pone muy feliz. Sí, San Carlos metió doblete porque la familia de Agos es de San Carlos. Exactamente, fue una charla que tuvimos bastante con Agos, de que decíamos, qué loco, de que estemos conectados de algún modo, y bueno, y hoy que podemos estar acá, ambas disfrutando de esta manera, me pone muy feliz también. Bueno, estás llegando a la plaza, van a haber mucha gente, pero quiero que me hagas una reflexión de qué significa este reinado hoy en el Día de la Mujer. La verdad que bueno, me pone muy feliz y muy contenta de estar acá. Te agarras, pues me caigo. Hoy entiendo que el rol que ocupamos las mujeres es muy importante, no solamente somos la voz, sino de que somos voceras de un montón de personas, de mujeres, que defendemos nuestros ideales, defendemos nuestra cultura, nuestros derechos, y como les dije siempre, el estar acá no solamente nos posibilita al abrirnos al mundo, sino a creer en nosotras mismas, en pensar qué loco, lo importante que somos, la voz que tenemos hoy en día, y que justamente tantos mendocinos, mendocinas hayan confiado en nosotros, para que podamos aportar los atributos más emblemáticos para Mendoza, me pone muy feliz. Así que bueno, nada. Gracias Reina. No, gracias a ustedes. Disfrute. Estamos llegando a la plaza, pará que saluda a la reina. Reina, bueno, tu familia es de San Carlos, no sabía. Sí, tengo gran parte de mi familia acá, mi papá y con sus hermanas y mis abuelos vivieron acá muchos años, así que me ha quedado parte. Contame cómo estás viviendo este calor popular. Bueno, hermoso, hermoso, me pone súper contenta de haber podido acompañar a Ro acá en Pareditas, en San Carlos. La veo muy feliz, está recibiendo un montón, estamos recibiendo un montón del cariño de su gente, que la ha venido a apoyar y a felicitar por este gran logro, así que me pone muy feliz. Chicas, disfruten las dos, están hermosas como siempre. Llegando a la plaza, la gente caminando, van a escuchar en un segundo nada más, le está esperando la banda del RIM 15 para tocar el canto a la vendimia, y van a ir caminando hacia la plaza y ahí todo el pueblo, toda la gente de Pareditas esperando. Apenas podemos, nos bajamos, pero bueno, queríamos compartir esto con ustedes, que es absolutamente popular y maravilloso. Gracias. 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 Gracias.